Ya estamos a mes de julio y hace un par de días que ha salido la actualización beta de Home Assistant del mes de julio. Vamos a ver qué nos ofrecen de nuevo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, hace un par de días salió la actualización de mes de julio, la versión beta aún. Hasta el próximo miércoles no va a salir la versión definitiva. Y la he estado probando este par de días y bueno, hay alguna cosita destacada, pero no es un mes que haya gran cantidad de novedades. Entonces la más destacada quizás es que aseguran haber mejorado el rendimiento general de nuestro Home Assistant. Y la verdad que este par de días pues lo he estado probando y sí parece que funciona un poco más ligero, que todo va un poco más rápido. Pero bueno, esto se tendrá que ir probando con el paso de los días, pero la sensación general es que sí funciona algo mejor nuestro Home Assistant. La segunda de las novedades que voy a destacar es para todos los que tenéis dispositivos Z-Wave, que a partir de ahora se podrá actualizar el firmware de estos dispositivos desde el propio Home Assistant. Cosa que ahora no se podía. A partir de ahora sí podréis actualizar el firmware desde el propio Home Assistant. Cosa que bueno, pues se agradece que facilita mucho pues la tarea de actualización. Ahora ya estoy en mi Home Assistant, voy a bajar aquí y aquí tengo pues todas las temperaturas de mi casa con los termómetros que tengo integrados. Voy a entrar por ejemplo a este de aquí y desde hace un tiempo pues aquí podemos seleccionar la unidad de medición que queremos. Si hice grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Después esto está muy bien, pero solo lo podíamos hacer con la temperatura. Ahora lo han hecho por ejemplo también con la presión atmosférica. Voy a entrar a este de aquí, voy a entrar aquí y ahora puedo seleccionar la unidad de medida pues que me interesa. Hay muchas unidades de medida para la presión atmosférica. Podemos seleccionar la que más nos interese desde aquí y muy fácilmente. Voy a dar a cerrar. Y esto por ejemplo también lo podríamos hacer con el viento, pero tenemos que tener un anemómetro en nuestra casa. Yo por ejemplo si lo quiero hacer con este que me lo da un servicio meteorológico, vemos que no me deja cambiar. O sea, se puede hacer en dispositivos que tenemos en nuestro hogar. Yo este de la presión lo puedo hacer porque es un dispositivo que tengo en casa, pero si fuera una presión que me ofrece un servicio meteorológico no lo podría cambiar. Ahora me voy a ir un momentito a Studio Code. Y cuando queremos poner un icono en un dispositivo, ahora vamos a escribir como hacíamos hasta ahora. Pero a medida que vamos escribiendo nos va ofreciendo opciones. Esto no lo teníamos y ahora pues aquí ya fácilmente podemos ir escogiendo el que nos interesa. Yo por ejemplo volveré a dejar este que es el que tenía. Y bueno, esto facilita mucho pues la escritura y al poder poner iconos de forma correcta y que no nos dé errores. De aquí me voy a ir al historial. Ya por ejemplo desde aquí muy fácilmente podemos ver el historial de una área. Voy a seleccionar por ejemplo cocina. Y aquí tengo el historial de todos los dispositivos de la cocina. También si queremos añadir alguna entidad o algún dispositivo pues lo podemos hacer. Y así tendremos el historial de este dispositivo. O sea es una forma muy fácil para ver el historial concretamente de donde nos interesa. Si voy a la entrada pues aquí filtro la entrada. Si tengo como en este caso pues un termómetro que me da la temperatura pues también me lo da. Y la última de las novedades que voy a destacar tiene que ver con el Google Calendar. Y es que si tú tienes automatizaciones que crean entradas directamente a tu calendario. Pues esto lo tendremos que cambiar ya que bueno han hecho unas modificaciones. Y como siempre nos van a dar unos meses para hacer el cambio. Pero si no lo hacemos en unos meses todas estas automatizaciones van a dejar de funcionar. Y ya no crearán estas entradas a nuestro calendario. Vamos a verlo. Voy a entrar a automatizaciones. Y vamos a ver por ejemplo esta que tengo. Que cada día a las 7 de la mañana pues me apunta en un calendario la temperatura que hay en mi ciudad. Bueno estas son cosas que a mí me interesan. El caso es que en unos meses seguramente 2-3 meses si no cambio este de aquí ya no va a funcionar. Porque el servicio AddEvent va a dejar de funcionar. Ya tendremos que utilizar el CreateEvent. También en lugar del ID del calendario vamos a tener que especificar el dispositivo. Recordemos que hace poco tiempo pues han modificado en Google Calendar. Y ya podemos cargar como dispositivos pues nuestros calendarios. Y ahora ya no lo tendremos que hacer con el ID del calendario como hasta ahora. Sino que lo tendremos que hacer pues con el dispositivo que tenemos. Voy a hacer la modificación aquí por ejemplo de esta. Aquí voy a añadir llamada al servicio normal. Servicio. Aquí pondré Google. Y como vemos aún está el AddEvent porque durante un tiempo funcionará. Pero ahora ya tendremos que utilizar este el CreateEvent. Y aquí en elegir entidad tendremos que escoger el calendario que nos interesa que se haga la inscripción. En mi caso es este de información meteorológica de Girona. Y en sumar y tenemos que poner la misma plantilla que tenemos aquí. La voy a copiar. Y ya se pasa a Editor en Jam porque hay la plantilla. Y después la hora de entrada y final pues ya no haría falta ponerla porque ya funciona perfectamente. Voy a guardar y lo probamos. Voy a esperar que recargue. Ya recargado. Vale y ahora vemos que son las 11.24 del 1 de julio. Después voy a dar a ejecutar al servicio este. Ejecutar acciones. Regreso aquí. Voy a mi calendario. Y como vemos a las 11.25 pues ha hecho una inscripción. Voy a entrar al día de hoy. Y me pone la temperatura a las 7 de la mañana. Es de, bueno claro porque yo tengo la plantilla que pone a las 7 de la mañana que normalmente lo hace a las 7. Es de 24 grados. O sea, vemos que funciona igual de bien con el Create. Vale, pues esta novedad en Google Calendar seguramente será la que nos va a dar más trabajo. Al menos a los que utilizamos mucho las inscripciones en Google que yo lo utilizo bastante. Que de Home Assistant se me hagan inscripciones automáticamente en el calendario. Bueno, tendré bastante faena a modificar todas mis automatizaciones. Pero es lo que hay. Se va modernizando el código, el lenguaje de nuestro Home Assistant y todo tiene que ir evolucionando. Después por eso estamos teniendo tantos cambios. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. ¡Un saludo!